Bienvenidos a mi estudio. Este es mi estudio. Esto va a ser lo primero que voy a ver. Esta puerta de acá. Porque la diseña así es, no sé, me gusta bastante el diseño de los apartamentos o de los edificios viejos como que se miran en Nueva York. Entonces, quise una puerta algo así como la que he visto en alguna serie como Mr. Robot. Aquí está esto que creo que ustedes lo han visto en algunos videos y a veces también hay chaquetas y hay suéteres y lo que sea que estoy usando últimamente. Este de aquí es el primer escritorio que he estado utilizando. Hace no sé cuántos años lo tengo. Hace como 2010 creo que tengo ese escritorio. Pero, debido a que quería hacer un live, me vi como obligado a mover mi computadora a la parte de abajo. Este es mi estudio pero este es solamente donde tengo la computadora. En aquel lado de allá está mi batería. Ahí. Ahí pasa un montón de cosas también. Aparte de aquí. Ahí también vamos a hacer un montón de cosas. Entonces este es mi setup para grabar videos y también para grabar música o por lo menos para editar videos. Porque cuando grabo videos lo estoy haciendo para aquel lado pero estoy tratando de ver dónde más voy a ubicar este. Este es un escritorio provisional pero me ha funcionado un montón. Y no es un escritorio, es una mesa. También cuando estoy editando sonidos o cuando estoy editando los videos utilizo estos monitores que son los KRK. Entonces utilizo estos monitores cuando grabo sonidos. También utilizo esta interfase. Esta interfase que es una M-Audio. No me acuerdo cuál es. Fast Track Pro. Es una hiper vieja. Creo que es de 2007 creo. No, 2010 creo. Y pues nos ha sacado de apuros a mí y a mi banda. Entonces aquí por aquí conectamos los micrófonos y bueno. Y también cuando grabo videos aunque sea raro como videos que no tienen mi cara pero si estoy hablando. Utilizo normalmente este micrófono que es una audio técnica. Y básicamente eso es lo que utilizo para grabar videos y grabar sonido. Y también edición de videos y edición de sonido. Y esta parte de aquí del estudio. Ah, me hace falta una parte muy importante. Tengo esta estructura que ustedes pueden ver aquí. Siempre tengo a mano esta llave y esta parte. Porque son esenciales para esa cámara que estoy utilizando ahorita. Lo que hago con esta parte de aquí es que utilizo esta parte de aquí. Y así es como grabo los videos. Que estoy con un fondo negro. O a veces no un fondo negro. Pero aquí pueden ver como más o menos. Los videos. Grabo. Cuando estoy tratando de hacerlo una vista desde arriba hacia abajo. Y luego esta imagen que ustedes ven acá. Si se fijan. Y todos los números están dado vuelta. Porque al final ya en producción. Ya en edición. Ya en edición tengo que editar esto y darle vuelta. Es lo único que tengo que hacer. Y como el micrófono está acá. Entonces a veces capta bien. Pero como está hacia abajo. Tengo que grabar de esta manera. Para que mi voz. Mi voz se escuche bien. Ahí está bien. Es donde practico. Esta es mi batería. Y aquí hay un montón de libros. De los cuales están sirviendo a dos propósitos. Uno es que yo los lea. Y la segunda. La cual es más importante para mi todavía. Pero todavía no le he cumplido al 100. Es que estos libros de acá y estos libros de aquí. Son de las mismas barreras acústicas que hay. Entonces ellos agarran el sonido. Y eso es por lo cual decidí poner libros ahí. Capturadores de sonido. O sea que apaguen el sonido. Para que así no rebotara tanto el sonido. Todavía hay eco. Por lo mismo que necesito más libros todavía. Y era poner eso. O estos. Que esos son apagadores de sonido. Los cuales sirven igual que los libros de sonido. Tal vez sirven mejor porque están especiales para eso. Y otra parte de mi estudio es. Esta parte de aquí. Ese es un sistema de PA. Que son parlantes para así escucharnos. Escuchar las voces y escuchar los teclados. Cuando estamos tocando. Entonces este es un teclado. Un controlador MIDI. Este es un Mini Nova. Este es un controlador Akai. Que utiliza el tecladista de nosotros. Y por esta pared ustedes pueden ver que tengo un montón de cosas que me han dado. Acerca como. Este es de un disco. Un long play viejo de Alan Parsons. Esto es arte que hacen en la calle de Nueva York. Todo esto que ustedes miran con marcos que son negros. Estos platillos. Que dijeron que eran míos pero realmente no son míos. Este es de cuando estaba cumpliendo el año en Mr. Hombre. Este venía de un pastel que me regalaron. Blogger. Anime. El libro que me regalaron. Arte que hace mi abuela. Que hace con puros puntos. Reconocimientos. Para mi banda. Ahí. Estad de las estrellas. Relevo por la vida. Teletón. Siempre apoyando. Y este es mi estudio. No sé si cubrí todas las partes que ustedes querían ver. Solo faltó la bodega ahí arriba. Que es una bodega. Pero creo que ustedes ya saben que hay una bodega. Hay una escalera ahí. Hay una escalera. Que lleva a esa bodega. Y aquí hay más libros. De los cuales no he leído todos. Y la portada que más me gusta es este. Guerra a la guerra. El cual no he leído. Entonces espero que les haya gustado este video. Este es como un pequeño tour. Y hay muchas cosas más que no dije. Pero creo que... Pero creo que está bien. Y otra cosa es que estoy usando esta máquina de costurar. Máquina de coser. Reginal. Y eso está puesto para este mixer. Pero son para cuando nosotros practicamos con mi banda. Pero se está deshaciendo. Entonces tenemos que cambiarlo.